Estamos hablando de recomendaciones... no, no, de la dieta parlamentaria. Estamos escuchando todas tus opiniones. En la punta del pico. Por Dios, hombre. En la punta del pico es el nombre del nuevo libro de andinismo que se estrena, se lanza este sábado en librerías Que Leo. De Editorial Alfaguara, 280 páginas. Novela basada en hechos reales que relata la aventura de un grupo de andinistas perdidos en el Tíbet. Editorial Alfaguara. Alfaguara. Oye, ¿sabes qué? Tengo otro libro. Yo creo que deberíamos... la vamos a presentar. Esto es la sección recomendaciones literarias en Pongamonos 6. Así es, recomendaciones literarias. Ahora viene el título del libro. Ah, perdón, amigos, que me adelanté. ¿Por qué? ¿Tienes otro librito? ¿Tú? Yo tengo uno. A ver. Eh... Se me olvidó cuál era. Ah, no, es que lo traje, pero es como... Mira, lo pedí otra vez, pero no es un libro. Y el otro día me molestaron porque traje un libro como de... Papelucho, Soy Maripozón. ¿Nuevo? Es una novela infantil, título censurado en los 80. Es el libro antiguo, ese es el libro antiguo. Sí, fue censurado en los 80 por un error de comprensión del editor de la época. Porque en realidad cuenta las aventuras de Papelucho, que siendo scout, pertenece al grupo de maripozones, defensores de los insectos voladores. Una patrulla scout. Editorial zigzag, 180 páginas. Marcela Paz. Vuelve con este... Muy bien. Yo tengo un libro. ¿Cuál tienes? Yo no me acuerdo del que te dije. Usa tu dedito, pero antes, humedécelo. Técnicas de lectura veloz. Para leer y ir ojeando. Zigzag también, zigzag. Me tienes aburrido con el maricón. Es un libro de una persona que... Asados. De asados, exactamente. Una persona que tiene una nueva técnica para hacer fuegos de asado, para hacer el carbón, y que ya no ocupa este maricón. Marrillo, barrillo. Exactamente. Es un libro de otra cosa. Me tienes aburrido con tu maricón. El clásico maricón. Editorial Independiente. Porque... No, no. El nombre no... No. ¿Algún otro libro, muchachos, en Pongámonos Serios? Esas son las recomendaciones literarias para esta semana. La mayoría se lanza en el sábado y domingo. Listo. La semana de lanzamientos literarios. Pongámonos Serios.